Muy bien, pues acá nosotros con otro video más, esperando siempre que les guste y bendiciones para todos los que van a ver este contenido, pues por acá está mi paciente que ya tiene dolores. A ver qué pasa. ¿Cuántos días tiene de estar así? Tres días. El día de hoy está con dolor, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero sí, la fecha ya se le llegó, ¿verdad? Ya fue. ¿El ultrasonido para cuándo lo tenía, mi? El primero ya se lo pasó. ¿Cómo se le hace, mi? Sí. El primero lo tenía para el 23 de abril. ¿El 23 de abril? Sí. Ya fue en un abril y nada. Pero lo bonito que usted ya fue ya al hospital y le dijeron. Ya, ya en el hospital me le dijeron que para el 2 de mayo. Pero ahorita ya tiene usted dolores. Ya fue, amén. No, 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 no. ¿Y de dónde le empiezan los dolores? Mira usted. Y de aquí. Me agarra de aquí. Y de ahí se me viene para acá. ¿Para la cintura? Sí. Sí, pues. Usted ya tiene dolores de parto, ya. Y hoy, mire. Miró seña también, ¿eh? ¿Ligones así claros o sangrientos? Sangrientos. Santo Dios, santo Dios, sí, pues. Entonces, si ya tiene seña vaginal, mija. Miren, ¿dónde se le pone? Amén. ¡Bun. ... Amén. 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 ¿Cada cuánto tiene el dolor? A ver, me agarra de media hora. Sí, pues los tiene bastante distanciados. Empieza, fíjese. Bueno, hágase de ladito para allá. Le voy a sobar bien así. Y así ha estado. Ya ni dormir. Ya ni dormir puedo. Ay, Dios mío. Usted está igual que mi hija Gladys. Ella sí dice, yo no aguanto más. Pero con esta sobada le va a caer re bien, va bien. Porque este es bálsamo. Este bálsamo es un encuentro caliente. Que le va a ayudar. Y ya la puede quedar. Y ya la puede quedar. Gracias por ver el video. No veo que no parto de usted, porque antes no eran así. A mí antes cuando me venía a dar el dolor por algo, pero hoy mire, así está mi hija Gladys también. Pero primero Dios. Sí, primero Dios. Ahí sí, gracias. Ya se cuenta otra vez. Miren cómo se le pone. Miren. Dígale que salga ya, porque no se ve. Está esperando para mañana. Y mañana es el cumpleaños de su paciente. Mañana es su cumpleaños. Sí. Ay, Dios mío, mija. Qué regalo más precioso que... Ay. Ahorita como que le vino el dolor, va. Sí. Miren cómo se le puso. Así se le pone. Miren cómo se le subió. Es donde le viene el dolor. Ahorita tiene dolor, va. Sí. Sí, miren. Duro se le hace para arriba. Siente rico donde le estoy desovando. Sí. 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 Pero ese día cuando fue usted al hospital le dijeron que tenía bien los latidos de su corazoncito. Sí, le dijeron que todo estaba bien. No salió otra fecha. Y el otro ultrasonido está para el 6. ¿Ves? Para el 6 de mayo. Ajá. ¿Por todo cuántos ultrasonidos se hizo? Dos. Y uno que le hicieron ahí en el hospital. ¿El que le hicieron en el hospital para qué fecha le salió? ¿Cuándo? Para el 2 de este. Ajá. Pasado mañana. Pasado mañana ya pues. Ajá. Bien. Bien. Bonita posición tiene. me voy a llevar un poco sus piernas las tiene así como luchaditas recargadas las tiene solo ¡Suscríbete! 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 Ya tiene recargados sus pies, mira ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Usted cree que cuando dicen que a uno se le hincha los pies porque es parto de agua? ¡Sí! Así decía la afinada de mi mamá Pero ahora resulta que... Así como ella no es nada Porque es a penitas Ahora lo peligroso es cuando Por ejemplo, las pacientes tienen muy demasiado hinchados los pies Ya luego dicen que es una preeclampsia que tienen Porque se le hinchan demasiado los pies, todo ¡Ay Dios! ¡Puro tamal! ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno, por ejemplo, su primer hijo Así como ella que es su primer bebé Ella No sabe todavía, ¿verdad? Directamente los dolores ¡Ah, sí! No sabe todavía Yo cuando tuve mi primer nena Pues mi primer nena Mis pies así se me pusieron Como que eran yucas Como que eran yucas reventadas No se hicieron los pies ¡Shh! Ya reventó Como que un chorro abre Ajá Pero así como usted Pero así como usted, ¿no? Es normal Porque usted solo las tiene recargadas Medias, nada más Hinchaditas ¡Ay Dios! Es que bien hinchados Así, miren Así, miren Y ya no le quedan sus chanclas ni nunca Yo así he caminado a veces ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No de veras ¡Ay sí! Quiere ganas ¡Ay Dios! Pero con esta buena sobada Con ese cofal que le di Que es un ungüento Que es bien caliente Siente rico, ¿verdad? Ajá Ay Dios Le voy a calentar bien Ya no me voy a mojar mis manos también Porque Esto es malo Ajá Ay con la comadrona sufre porque Soba Imaginen calienta las manos y de ahí se moja El gran dolor Sí Pero no se preocupe cuando Se compone su pacienta Esa es la pechuga del cuello, ¿no? Sí Na Ay no Primero Dios hija que todo va a salir bien Ya sube demasiado Muy bien Pues por acá Vamos a dejar este video Esperando que les guste Siempre Siempre vamos a estar Informándoles como sigue mi paciente Muy bien Hoy va a caminar nena Levántese poco a poco mamadita linda A caminar A caminar Porque si no se le palman los dolores Venga para acá vamos a ver Ay si como se le pone Nena Así merito se le pone El de mi hija Mire como lo Reduice Muy bien amigos Bendiciones Un abrazo fuerte a la distancia Y hasta el próximo video Enaytá Un abrazo fuerte a la distancia Eucar Un abrazo fuerte a la distancia